La abogada Berta de León renunció a seguir defendiendo al exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en el proceso que enfrenta por galumnia en prejuicio del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas. La abogada expresó en su cuenta de Twitter que renunció porque Bukele se lo pidió y por la carga laboral que tiene actualmente. Eugenio Chicas dijo tener las pruebas necesarias para desestimar la acusación del exalcalde Bukele en su contra. Están todas las pruebas listas, están las partidas de nacimiento, están las certificaciones médicas, están los peritajes, están las publicaciones de lo que ha mentido públicamente el señor Bukele, o sea, todos esos documentos están preparados, están listos. El señor Bukele no tiene pruebas, ha mentido una vez más, no ha cumplido con su responsabilidad ante la justicia, se ha corrido una vez más de los tribunales, por lo tanto vamos a continuar con este proceso. Por su parte, el nuevo abogado defensor del exalcalde Luis Mario Pérez Bennett se presentó a la audiencia de aportación de pruebas en sustitución de De León. El defensor pidió realizar un peritaje psicológico a Eugenio Chicas. Hemos pedido al señor juez que realice pruebas técnicas psicológicas al señor Eugenio Chicas Martínez, a través de un experto en este tipo de pruebas, para determinar, para establecer primero los rasgos de personalidad del señor Eugenio Chicas, y segundo, si dentro de estos rasgos de personalidad existe algún rasgo de que él tenga más aficiones o tenga más aficiones con personas menores de edad. Nayib Bukele no se presentó a la audiencia de este jueves, pero el tribunal advirtió que es obligatorio que se presente a la siguiente audiencia. Informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.